Hola amigos espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar, también activa la campanita de notificaciones, para que te llegue mi contenido bueno comencemos. Cuando Lilla y Superman empujaron la bomba nuclear al espacio, la guerra de piratería de Felicity también llegó a su fin. Por encima de la cortina de luz en la sala de comando, se muestran las ubicaciones de los pozos de bombas nucleares distribuidos en varias regiones. Algunas ubicaciones son rojas, lo que indica que están siendo invadidas por programas maliciosos. Algunas posiciones son verdes, lo que indica que Felicity y Stelbone han unido fuerzas para defenderlas con éxito. Gradualmente, hay más y más puntos verdes en la pantalla de luz, al igual que las chispas del fuego, y gradualmente cubren toda la pantalla. Hay 13 pozos de bombas nucleares, trabaja más duro. Stelbone se animó, miró a Felicity y al Flash a un lado. Las manos de Felicity temblaron a gran velocidad, dejando una sombra frente a ella, mientras que el Flash que estaba detrás de ella parecía un poco cansado. Debido al consumo de la resonancia de superpotencia, es muchísimo más de lo habitual. Al mundo exterior le parece que solo han pasado unos minutos y, para Flash, parecen haber pasado un siglo. Barry, dame otros 10 segundos. Felicity habla rápido, y en 10 segundos en el mundo real, el tiempo de iluminación correspondiente puede ser decenas de minutos, o incluso horas. El Flash se mantiene resonante y produce constantemente potencia super rápida. Rao es famoso por su resistencia y se siente abrumado. No hay problema, solo 10 segundos. Barbie le sonrió a Felicity. Felicity. De repente, descubrieron que el oponente parecía renunciar a la ofensiva, y Felicity y Stelbone, naturalmente, no se suavizarían. Los dos cooperaron para iniciar un contraataque, y los puntos verdes en la cortina de luz volvieron a aumentar. 10, 9, 8, cuando se despejó la invasión del último pozo nuclear, Felicity aplaudió. El Flash liberó su mano que sostenía a Felicity, retrocedió unos pasos y se sentó en la silla con las nalgas. La máquina inteligente les proporcionó a ella Felicity un alimento rico en calorías. Por primera vez, Felicity, que experimentó el modo Flash, sintió hambre y mareos inmediatamente después del final. La dirección rastreada por el sistema es falsa. En este momento, Lilla y Superman aparecieron en la puerta al mismo tiempo, y Stelbone rastreó la fuente del proceso de invasión y encontró la dirección de la colmena Al-Qaeda en Afganistán. Después de que Lilla voló, se vaciaron. Se puede determinar que la invasión involucró demonios de datos, y los pozos de bombas nucleares estaban aislados del mundo exterior. Debe haber quedado algo durante la invasión mágica de datos del año pasado. Con el poder de Damián Duk, es absolutamente imposible invadir un pozo de bombas nucleares. Stelbone habló sobre su análisis, excepto que Felicity, quien estuvo presente en la escena, sabía lo que sucedió el año pasado. Lilla negó con la cabeza, no debe ser el demonio de datos, porque el demonio de datos está muerto, pero al principio se mencionó que el demonio de datos es sólo un avatar, y el nombre del cuerpo, es Bleniac. Superman siguió las palabras de Lilla. ¿Bleniac? Stelbone guardó silencio por un momento. Según la información que ha dominado, Bleniac es una inteligencia artificial con doce niveles de inteligencia. Su terrible poder de cómputo y su capacidad de diseño se pueden ver en el demonio de datos. Si Lilla no hubiera probado el demonio de datos en ese momento, podría entender su vida y muerte desde otro nivel, de lo contrario, el demonio de datos obtendría el pedernal como quisiera. Junto con el día de destrucción lanzado por el demonio de datos, las batallas posteriores pueden no ser tan fáciles de ganar. Felicity escuchó lo que la multitud decía. Bleniac, y tocó el brazo de Flash. Barry, ¿de qué están hablando? Esto, de todos modos, siempre que lo sepas, el mundo está en problemas otra vez. El Flash dijo la verdad, y Felicity dibujó una esquina de su boca. ¿Estás en problemas otra vez? ¿Es un terrorista superpoderoso o una invasión alienígena? Uh, ambos. The Flash envía a Felicity de regreso y luego realiza una reunión de emergencia. Lee ya puede estar seguro de que Blagnac está detrás de los fantasmas, y antes de que la otra parte no haya hecho un gran movimiento, deben descubrir cómo lidiar con eso. Está bien, los vengadores. Flash respondió y se llevó a Felicity de la sede de la Liga de la Justicia. Al mismo tiempo, Batman se despertó de la cabina médica, y Robin y su rostro se pusieron sombríos después de explicar la situación. De hecho, desde la aparición del demonio de Gratos, puedes conocer el advenimiento de Blagnac. La mayor pregunta ahora es si Blagnac ha venido a la Tierra. En la reunión, Superman había determinado su presentimiento original. Sintió una extraña tan pronto como apareció el agujero negro en la ciudad central, y ahora hay varias señales de que Blagnac está justo frente a él. Lee ya sacudió la cabeza. Un villano como él debería ser un poco más grandioso. El fracaso del demonio de datos definitivamente lo hará más cuidadoso. Desde el punto de buscar a sus aliados, podemos ver que está probando nuestra fuerza, tal vez infiltrémonos en algo de poder, esperemos el momento adecuado y luego tomemos una decisión final. ¿Entonces los encontramos primero? Stelbone ha actualizado completamente los satélites de la Liga de la Justicia. Especialmente después de que la Torre de Vigilancia entré en funcionamiento, toda la Tierra estará bajo la supervisión de la Liga de la Justicia. En este sentido, Lee ya todavía negó con la cabeza, no lo olvides, Blagnac también tiene una tecnología poderosa no aparece, es difícil para nosotros encontrarlo, y nuestra tecnología no puede ser probada la barrera mágica, creo que por eso quería a Damián Duke. Blagnac. Magia. En un mundo donde la tecnología y la magia coexisten, la tecnología y la magia están restringidas y son compatibles. Hay un dicho, los científicos pueden hacer magia, y nadie puede detenerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer, solo espera? Carla dio unas palmaditas en la mesa, Bleniac fue uno de los culpables de destruir a las Pleiades, y ahora Bleniac está tramando la Tierra nuevamente, y Cala no puede esperar para hacerlo ahora. Sube y pelea con Blagnac. Lee ya pensó por un momento. Puedes comenzar con Marcol Merlin, Wonder Woman, Fjordla. Vas a Star City para ayudar a Arrow. El objetivo es Damián Duke, pero también estás mirando a Thea. Thea es la hija de Marcol Merlin. Tan pronto como aparezca la otra parte y se ponga al día de inmediato, podemos sacar un poco de información útil de la boca de Marcol. ¿Qué pasa con los demás? Preguntó Batman. En otras palabras, Robin no asistió a la reunión, y si él estaba allí, pelearía ruidosamente con Star City para vengarse de Damián Duke. Stelbone es responsable de monitorear toda la red satelital. Los demás están en espera. No hay necesidad de tensar los nervios todo el tiempo. Si realmente queremos usar toda nuestra fuerza para encontrarlo, entonces Blagnac debe esconderse lejos. Cuando nos relajamos, él habrá un golpe fatal, dijo Lee ya. Superman asintió. Estoy de acuerdo con la propuesta de los Vengadores. Secundario. Secundario. El fondo del océano occidental. Después de que la civilización Atlantis se hundiera, se dividió en siete reinos en el fondo del océano. Después de un largo periodo de tiempo, una de las siete naciones desapareció, una se perdió y una se convirtió en un monstruo marino, pero las cuatro naciones restantes prosperaron. Especialmente Atlantis, la cabeza de los siete reinos, su nivel de civilización ha alcanzado su punto máximo. De pie en el océano profundo con vistas al fondo del mar, en una gran cuenca, se construyen varios edificios de gran altura con brillo dorado y azul, y estas ciudades están rodeadas por una cortina de luz que emite luz azul claro. Limitado por la cuenca, se construye una gran muralla con una altura de 1,000 metros. Sobre la muralla de la ciudad, hay un cañón mágico con una longitud de unos 20 metros cada 300 metros y un resplandor blanco plateado. Incluso a gran distancia, puedes sentir el poder de horror de ese cañón demoníaco. Al sur de la capital de Atlantis, hay un puente que cruza dos montañas submarinas, innumerables transbordadores de diferentes formas, e incluso civiles y soldados de aguas profundas que montan tiburones, dragones marinos y caballos. Innumerables peatones se alinearon en seis colas sobre el puente submarino, entrando y saliendo de manera ordenada, a través de la alta puerta de la ciudad de Atlantis enfrente. En ese momento, un equipo de submarinos apareció en la distancia, atrayendo la atención de todos en el puente submarino. La puerta de la guardia agarró sus armas y consoló a los civiles en el puente submarino de manera ordenada. Al mismo tiempo, se formó un equipo de guardia para nadar hacia ese submarino. Para las personas en el mundo submarino, el submarino es muy extraño, pero no les impide reconocer estas cosas extrañas y de baja tecnología, que deberían ser el producto de la civilización en el suelo. Más extraño, la tierra de la Atlántida está por delante, por favor vete rápidamente, de lo contrario nosotros, el capitán de la guardia advirtió a los invasores de Atlantis que no estaban dispuestos a liderar la guerra, pero no permitirían que los forasteros se acercaran al territorio de Atlantis a voluntad. Pero antes de que terminara, el submarino disparó un torpedo a los civiles en el puente submarino. Uh-uh, en la parte delantera de cada submarino, se dispararon dos torpedos y, en el momento en que los guardias no respondieron, fue como un meteorito cayendo y golpeando severamente el puente submarino. ¡Bang! ¡Rumble! Las explosiones se produjeron una tras otra, y numerosos torpedos soplaron flores en el puente submarino. Los que condujeron el transbordador de aguas profundas tuvieron mejor suerte. Simplemente volaron bajo la explosión del torpedo. En cuanto a las personas que montaban el tiburón y el dragón marino, el equipo fue explotado directamente y la explosión de torpedos manchó la sangre. Mares rojos. Hay intrusos. Civilización en el suelo. Los civiles estaban desordenados, los guardias montaron sus respectivas monturas y los soldados de Atlantis usaron tiburones como sus monturas, tomaron las armas en sus manos y lanzaron un contraataque hacia el submarino. En las paredes de la ciudad de Atlantí, docenas de cañones mágicos giraron el hocico, frente al submarino invasor, reuniendo horribles ondas de energía. El patrón está a punto de disparar, todos están dispersos. El capitán de la guardia rugió y el sonido viajó más rápido en el mar que en el aire. Todos los guardias escucharon la orden del capitán y se convirtieron en serpentinas en este instante, y se dispersaron. ¡Bum! 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 De repente, la temperatura de toda el área del mar aumentó mucho. Docenas de cañones mágicos bombardearon al mismo tiempo, y una fuerte ola de energía estalló. Se formó un área de vacío a lo largo del camino de la trayectoria. ¡Rumble! De repente, seis o siete submarinos fueron devorados por horribles cañones mágicos, y no hubo oportunidad de dar la vuelta y escapar, e instantáneamente fueron derretidos por los horribles demonios y convertidos en hierro fundido. Puerto de la Misericordia. En los últimos tiempos, el mar a menudo es agitado, y muchos pescadores no se atreven a pescar. Por supuesto, hay algunos pescadores con cerebros anormales a los que les gusta desafiar el mar. Cuanto más grandes son las olas, más quieren ir a pescar. Mucha gente está parada afuera del bar de la costa, ignorando la lluvia torrencial afuera, y mirando al mar lejano, un pequeño bote de pesca ondeando al viento y la lluvia. Apuesto a que este barco de pesca definitivamente se volcará. Eso no es necesariamente cierto. Cada vez que hay un pez grande, existe la posibilidad de que el pescador atrape un pez grande. O una sirena con blancas y hermosas patas de pez grande, «Puedes llevártelo a casa jejeje», los pescadores eran imponentes, bebían y bebían juntos, bromeaban, y la atmósfera era bastante armoniosa. Detrás de ellos, salió un hombre con un tatuaje negro en la parte superior del cuerpo y músculos fuertes. Sosteniendo una botella de whisky en la mano, levantó la vista y tomó un sorbo de vino, mirando el bote de pesca sobre el mar. En este momento, llegó una gran ola, y el pequeño bote de pesca parecía ser un hombre delgado que fue derribado por un hombre fuerte y se arrojó al agua. El barco está volcado. Mira a ese estúpido pescador que lucha en el agua. Ja ja ja, las olas son tan feroces. Creo que no puede nadar. Llama al 110 y llama a la policía. La policía debería estar aquí para recoger a los muertos. No digas eso, olvidas que hay un superhéroe llamado ahora. Se especializa en salvar a los que caen al agua. Neptuno. Su nombre es Neptuno, mira, hay alguien en el mar. En el agua del mar, una figura nebulosa nadaba a gran velocidad, como si se tratara de un torpero. Los humanos no pueden nadar tan rápido, y en aguas turbulentas, los humanos pueden nadar a velocidades que no son tan rápidas como el agua de mar fluye hacia atrás. Bajo la atenta mirada de los pescadores, la figura borrosa se apresuró a un lado del sumidero y lo arrastró a la tierra. A unos diez metros de la costa, el agua del mar explotó repentinamente. Un hombre robusto, que llevaba a un descendiente chino sobre su hombro, saltó y aterrizó en el suelo con un pop. El hombre llevó al descendiente chino al bar de la costa y lo dejó caer sobre la mesa del bar. Presiona sobre el cofre, pensando si respirar artificialmente, y el hombre que se ahoga de repente escupió una gran bocanada de agua de mar y abrió los ojos me salvaste la vida. ¿Quién eres? De hecho, no te estás ahogando, ¿verdad? ¿O eres completamente capaz de nadar solo? El hombre chino saltó del asiento del bar y le dijo al dueño del bar. Vengan dos bebidas fuertes. Luego se sentó frente al hombre y se echó a reír. Aunque dije que no me ahogaría, pero no lo creas, realmente no puedo nadar. Entonces, ¿tú y ese tipo están en una pandilla? ¿El tipo con ropa de murciélago? ¿Qué quieres hacer conmigo? Los ojos del hombre se estrecharon ligeramente, su expresión un poco dudosa. Lee ya tomó dos copas de vino del dueño del bar, y una de ellas se colocó frente al hombre. Escuché que hay un bebedor especial en Cienport, así que vine aquí para desafiarlo, atreverse a pelear. El hombre aún no había hablado y los pescadores que lo rodeaban ya estaban inquietos. Fuck, algunas personas se atreven a desafiarnos, Arthur, bébelo. Hubo una sonrisa burlona en la esquina de la boca de Arthur Curry. Alguien pidió un trago por nada. ¿Cómo puedo no estar de acuerdo? ¿Tienes suficiente dinero? Suficiente, por supuesto, está bien comprar esta barra de todos modos. Tan pronto como las palabras de Lee ya cayeron, Arthur Curry levantó la copa de vino frente a él, como si bebiera agua hervida, bebió los espíritus en el vaso y golpeó fuertemente la mesa. Ven de nuevo. Cuando el submarino atacó la capital de Atlantis, Queen Atlantis llamó al consejo por primera vez. Toma un plan de emergencia ahora y cuida a nuestros heridos primero. La reina atlana se sentó en el trono, sosteniendo un tridente de oro, pero sus hermosas cejas revelaron un indudable temperamento noble. La sala de conferencias es muy grande, con cuatro pilares gigantes con forma de coral de 20 metros de largo en el medio. De pie a la izquierda había un mensajero del reino de Zebel. El mensajero del reino Zebel dio un paso adelante y se inclinó ante la reina atlántida en el trono. Su majestad, esta vez también la gente de nuestra nación Zebel resultó herida. También vio la crueldad de la gente en el suelo, quien luchará contra personas inocentes. Estoy de acuerdo con Sir Leslie. Un joven que montaba un tiburón emperador se apresuró a mirar directamente a la reina atlántida. Madre, la gente en el suelo atacando la atlántida, esto es terrorismo, no, esto es un acto de guerra. Declarándonos la guerra. Tan pronto como salió esta palabra, hablaron enviados de otros países. En el mundo submarino de hoy, además de las naciones desaparecidas, perdidas y trincheras, otros cuatro países se han vuelto más frecuentes. En la capital de Atlantis, millones de personas de otros países van y vienen todos los días. Por lo tanto, en la ofensiva en este momento, no sólo hubo víctimas de Atlantis, sino que las personas de los otros tres países también se vieron afectadas. Sí, su majestad, la gente en el terreno ha dañado los intereses de todos nuestros reinos. Debemos dejar que la gente en la tierra dé una declaración razonable. Madre, la gente en el suelo nos está atacando, es precisamente que quieren destruirnos, mi padre no cree en los humanos en el suelo, y ahora confirma los rostros feos de los humanos en el suelo, así que, Om, prince Atlantis, proponga aquí romper las reglas y lanzar el plan de guerra a Atlantis. Aún tiene la sangre real más pura. Su madre ahora era la reina Atlántida, y su padre era el príncipe del reino de Cebel. Debido a que Atlana y las personas en el terreno tenían un hijo, el padre de Aún le enseñó a Aún desde muy joven la inferioridad y la maldad de la gente en la tierra, y fue a buscar al legendario tridente Poseidón, y quería liderar el poder de los siete mares. Conquista el mundo terrestre. Pero desde entonces, el padre de Aún nunca ha aparecido. Pero su odio y odio por la gente en el suelo arraigó en el joven Aún. Los enviados del estado Cebel coincidieron unánimemente con la propuesta del príncipe Aún, y los enviados de los estados de pescadores y de aguas a la ara duraron. Comenzar una guerra no es una decisión casual. Suficiente. La reina Atlántida se levantó del trono, apretó el tridente dorado en su mano y golpeó el suelo con fuerza. Un. Una ola de energía se extendió, y el salón del parlamento estuvo en silencio por un momento. Ante la sangre ortodoxa de Atlantis, los legisladores de los cuatro países no se atrevieron a hablar, y bajaron la cabeza, Aún parecía sombrío, pero tuvo que arrodillarse sobre una rodilla y escuchar la voz de la reina. Este asunto no puede concluirse tan apresuradamente, y nadie en el terreno conoce la existencia de la civilización Atlantis, al escuchar las palabras de la reina, el rostro del príncipe Aún mostró una expresión sarcástica, y quiso preguntar la reina Atlántida tiene hijos ilegítimos con gente en el suelo. Pero mirando al tridente dorado en la mano de Atlana, Aún aún aguantaba lo que quería decir. Con un tridente de oro, nadie es el oponente de la reina en Atlantis. Quizás Atlantis ha estado cerrado durante demasiado tiempo y es necesario erigir un puente, un puente que pueda conectar los dos mundos. La voz de la reina aún no había caído, y los miembros de los cuatro países estaban conmocionados. Pero su majestad la reina, nuestra tradición no permite esto. He decidido que Atlantis y el mundo terrestre han estado separados por demasiado tiempo, es hora de construir un puente de paz. Presidiré este asunto y tú darás un paso atrás. Mela, ven conmigo, yo tengo algo que decirte. La reina agitó el tridente dorado, y los miembros de los cuatro países se retiraron. Incluso el príncipe Aún, con una cara vergonzosa, se retiró de la sala del parlamento después de un ritual, y conocía el plan de su madre, y nada más que recuperar al hermano híbrido. Aún se sintió incómodo tan pronto como pensó que tenía un hermano con sangre sucia. No entiendo por qué la madre recuerda ese híbrido, línea de sangre y honor. ¿No vale la pena mencionarlo en sus ojos? Bar de la Costa. A pesar del terrible clima de hoy, casi todos en el puerto de Tsien saben que dos personas están luchando en el bar. Por supuesto, esto solo no causará mucha conmoción. Sin embargo, estas dos personas casi vaciaron toda la bodega del bar, y realmente querían darles una bodega vacía. Se estima que en los próximos cuatro o cinco días, los pescadores en todo el puerto de Tsien no tendrán vino para beber. Esto es una tortura para las personas que flotan en el mar durante todo el año. Suficiente, ustedes dos. Salgan de aquí, es un desperdicio de tan buen vino para ustedes. Un hombre gordo de casi dos metros de altura y un tamaño incomparable caminó frente a Lilla, y fue seguido por algunos hermanos menores. Este tipo entró y el camarero le dijo que no tenía alcohol, por lo que estaba muy molesto y quería enseñar a Lilla y Arthur. Tengo que decir que los ciudadanos de Hong Kong son muy duros, y las peleas en los barres ocurren casi todos los días. A los alcohólicos también les encanta ver peleas. El llamado boxeo a la carne es el romance de los hombres. Sin embargo, los dos cuerpos humanos en conflicto esta vez son tan diferentes que apenas se notan. Digan chicos, dos estúpidos burros. Al ver que Lilla y Arthur todavía estaban peleando, el hombre gordo golpeó la mesa y la mesa crujió. Arthur Currie dejó el vaso, señaló a Lilla y dijo. El vino que me pidió que bebiera, puedes vencerlo si estás molesto. Sí, ven, pégame. Lilla se puso de pie, su figura un octavo octavo, frente a este grupo de pescadores con forma de oso es realmente débil y parece. Trish, échalo. Gritó alguien desde un lado. El hombre gordo llamado Trish estiró su mano sobre el hombro de Lilla y lo mencionó con fuerza. Todos pensaron que Lilla sería expulsado, pero, Lilla parecía estar enraizado en el suelo, sin moverse. La cara del gordo se puso en blanco, y luego extendió las dos manos y empujó con fuerza. Como resultado, Lilla no fue empujada, pero cayó en las heces de un perro al ser pateada. Ja ja ja, hubo una carcajada en el bar, lleno de aire alegre. Incluso Arthur Curry no pudo evitar mirar a Lilla. El hombre gordo y grande que cayó al suelo estaba tan enojado que agarró la silla junto a él y golpeó la cabeza de Lilla. Lilla controló su fuerza, la aboceteó en el pasado, la silla se hizo añicos, sacó de nuevo al gordo y dijo a todos los bebedores. Lo que rompió hoy es todo mío. Rugido. Hazlo. Hazlo juntos. El fuego en la mente de todos se encendió, y una gran cantidad de alcohólicos comenzaron a pelear entre sí, independientemente del enemigo. Originalmente, el dueño del bar pensó que nadie pelearía hoy, pero como resultado vino uno grande. Mirando a todos los bebedores que estaban luchando juntos, sacó con calma la computadora, incluso una mesa cuesta 80 dólares, una silla cuesta 60 dólares, dentro del pasillo, Arthur Curry también estaba rodeado por cuatro o cinco hombres fuertes, sacudió la cabeza borracho, gruñó y golpeó a varias personas con tres golpes y dos pies. Cuando el bar de la costa estaba lleno de alcohólicos. Una gran sombra negra se reunió bajo la superficie del mar y, bajo la luz de la luna, varias personas vestidas de negro, como trajes de buceo, saltaron a la costa. Ese bastardo está justo delante, suelta el sonar y convoca al monstruo de la trinchera. Atlantis. El hombre encabezado fue despojado por la armadura de otra persona, y parecía ser el responsable de la operación. Tocaron en silencio la barra costera y vieron la situación desde la ventana. Los dos hombres se agacharon y arrojaron una rodaja de alcohol al suelo. La barra rota en el bar era tan mala que el jefe sacó la computadora con una mirada de indiferencia y le pidió a Lee ya una compensación. Invocar monstruo de trinchera. Como ordenó el líder, todos presionaron un interruptor en el brazo derecho de la armadura. Un sonido que no podía ser escuchado por los oídos humanos sonó, y las grandes e inquietas sombras en el mar ahora estaban hirviendo como agua hirviendo en una olla de aceite caliente. Numerosas criaturas repugnantes como lagartijas humanas saltaron del agua, corriendo hacia el bar de la costa con sus dientes bailando. En el momento en que estas personas lanzaron el sonar, Lee ya y Arthur Curry en el bar escucharon el sonido del sonar al mismo tiempo. Se miraron el uno al otro, y alguna expresión intoxicada volvió a la normalidad al instante. Uuuu bombas de energía parpadeando en rojo, explotando las cuatro paredes de la barra. En este momento, Lee ya agitó sus manos rápidamente, y el escudo mágico reunido por el poder divino se generó de la nada, bloqueando las bombas de energía por todos lados. El dueño del bar vio un extraño monstruo en la armadura y un monstruo de trinchera negra, y la cara de Buhin finalmente mostró una mirada horrorizada. Tenía miedo de esconderse detrás de la barra y tartanudeó. Esto, esto, esto debe ser agrega dinero. No hay problema, solo busca a Arthur Curry, estas cosas son para él. Lee ya mantiene el escudo mágico a su alrededor y usa una mano para representar el círculo mágico, y la otra mano dibuja un círculo a mano alzada. Después de soldar una puerta arbitraria en el aire, saludó a los bebedores molestos en el suelo. Arriesgando una puerta aleatoria marciana plateada para teletransportar al grupo de invitados a una distancia de un kilómetro, el dueño del bar lo vio y corrió hacia la puerta arbitraria a una velocidad de 100 metros. Antes de partir, no olvides decirle a Arthur Curry. Arthur, iré al faro a buscarte. Desde que murió el padre de Arthur, Arthur Curry se hizo cargo del trabajo de su padre y se convirtió en el guardián del faro en Port 100. Después de escuchar al dueño del Coasbar, Arthur comparó su dedo medio con él y luego miró a Lee ya. ¿Entonces eres un mago? Exactamente, deberías llamarme un mago de batalla. La gente común presente había sido teletransportada, y Lee ya desbloqueó los escudos mágicos circundantes, y el primero en precipitarse fue un parche de monstruos de trinchera. El monstruo de trincheras es una de las siete naciones de trincheras que Atlantis dividió. Sin embargo, la gente de toda la nación trinchera se ha vuelto delgada, con colmillos y garras, y sus cabezas son como criaturas repugnantes de lagartos. Lee ya movió las manos y usó su poder divino para crear un látigo mágico. El látigo mágico de 10 metros de largo pasó, y el cardumen de monstruos fue cortado por la mitad. Artur parecía mucho más pasivo, luchó con ambas manos y pies, enfrentando docenas de monstruos de trincheras golpeando y mordiendo. Por un momento cayó en la dirección del viento. Aunque Artur Currie tiene la mitad de la sangre de Atlantis y la mitad de los humanos, se le considera un semidios. No podía ser lastimado por cuchillos ordinarios. Sin embargo, el monstruo de la trinchera también se consideraba un descendiente de Atlantis, pero de repente fue mutado en la dirección de la deformidad. Sus colmillos y garras mordieron el cuerpo de Artur Currie, lo que realmente hizo que este último se sintiera ardiente. Dolor maldición, hay demasiados, ¿puede mi hermano darme un arma también? Artur Currie vio a Lee ya matar al cuarteto con un látigo mágico, y de repente sintió que estaba demasiado mal con los puños. La propia Lee ya no sabía cuántos monstruos de trincheras habían muerto. En este momento, descubrió que el cuerpo de Artur estaba desgarrado por varios monstruos de trinchera, y la sangre fluía un poco avergonzada, por lo que preguntó. ¿Qué pasa con tu colgante? ¿Qué pendiente? ¿El que te dejó tu madre, el colgante blanco plateado? Mi madre me abandonó cuando era muy joven, dijo Artur Currie, rompiendo el mostrador de la barra y chocando contra el monstruo de la trinchera, y los soldados blindados negros que controlaban el extraño sonar levantaron su energía para agarrar y dispararle a Artur Currie. Un rayo amarillo cruzó el mar de lejos y de cerca. La bomba de energía intensiva aún no ha caído, y Artur Currie ha desaparecido. En el cielo, cuatro rayos de luz cayeron del cielo, y dondequiera que pasarán, innumerables monstruos de trincheras fueron quemados a cenizas. Shazan. Los truenos y los rayos cayeron del cielo, un tío de mediana edad salió de la luz y explotó con una gran cantidad de rayos, como si fuera un pez eléctrico, convirtiendo una gran área de trincheras en electricidad. ¿Quién eres tú? Artur Currie miró horrorizado al hombre de mallas rojas y preguntó. Somos la liga de la justicia. Superman y Carla aterrizaron, uno exhaló el frío y el otro se alejó con una visión ardiente, resolviendo rápidamente el enorme monstruo de trincheras. Lee ya saludó con una mano, el látigo mágico salió al mar como un dragón, haciendo estallar la armadura de varios soldados negros. La Atlántida ordinaria, una vez fuera del mar y sin ciertas medidas de protección, será incapaz de respirar y morir en un corto periodo de tiempo. El soldado con armadura negra se asfixió antes de que pasara el agua de la armadura. Los soldados fueron asesinados por mí y el sonar se detuvo. ¿Por qué estos monstruos todavía salen corriendo del agua? ¿Me preguntas, cómo lo sé? Artur hizo una mueca. En este momento, había una agradable voz de canto en las profundidades del océano, el sonido era tan vacío, como si una brisa que resonara en el mar, podría sanar todas las emociones negativas en los corazones de las personas. Sin embargo, esta canción es una especie de disfrute para todos, y es extremadamente dolorosa para el monstruo de la trinchera. Originalmente, todavía había un monstruo de trinchera caminando hacia la costa en este momento, estaba saltando al mar como albóndigas. Después de un tiempo, todos desaparecieron en el mar. ¿Qué pasó? Un relámpago brilló, Flash apareció junto a Lilla, se quitó la capucha y Superman y otros lo rodearon. Los ojos de Artur Currie se posaron en el mar. Una bola de agua de mar era como una plataforma elevadora, sosteniendo a una mujer con armadura de escamas turquesas. El largo cabello rojo de la mujer, su cara era tan conmovedora como la talla de jade, y la armadura de escamas apretadas mostraba su hermosa figura. Artur estaba atónito, Shazan se adelantó y le tocó el brazo. Hermano, esta chica te está buscando a primera vista, ¿qué estás haciendo, date prisa? Después de eso, empujó a Artur. ¿Quién eres, solo, nos salvaste? Artur Currie lo empujó a lo largo de Shazan, dio unos pasos hacia adelante y preguntó un poco rígido. Al ver la apagada apariencia de Artur, la mujer se echó a reír de repente y dijo en un lenguaje que todos podían entender. Mi nombre es Mela, la capitana de la guardia de tu madre y princesa del reino Cebel. Mela tiene la sangre más pura de la aristocracia. No solo puede moverse por el suelo, sino también hablar lenguaje humano. Atlantis como gobernante de los siete mares. Todos los demás reinos están sujetos a la regla de la Atlántida. Esta relación es algo similar a la nobleza del reino central. Estos nobles podrían tener sus propios territorios y reinos, pero serían leales al reino central. Atlantis gobernó el país por artes marciales. El capitán del ejército de la reina debe ser un noble, y la persona más joven de la generación podría ser la persona más fuerte, por lo que Mela trajo la gloria suprema cuando dijo esto. Al escuchar a su madre, Artur Currie frunció el ceño. Mi madre me abandonó cuando era un bebé. Mi padre se paraba en una roca junto al mar todos los días, esperando su regreso, pero esperó durante más de veinte años, no podía esperar hasta que mi madre muriera. La voz de Artur temblaba un poco, y Lilla y Cara estaban deslumbrantes. Realmente no sé cómo ser bueno. A diferencia de una versión cálida, según la investigación de huesos de acero, el padre de Artur, Tom Currie, murió de una enfermedad hace diez años. Ahora, al escuchar las noticias de su madre, Artur Currie, quien ya pasó la edad, no puede calmar sus emociones internas. Artur Currie, las cosas en el interior son mucho más complicadas de lo que crees. Tu madre vino al mundo de los humanos por su matrimonio y se conoció y se enamoró de tu padre, pero la familia real ya le había prometido al príncipe de la nación Cebel, enviaron a alguien para usarlo a usted y a la vida de su padre como una amenaza para obligar a su madre a regresar a Atlantis, para completar su misión, pero su amor por usted, por su padre. El amor nunca se detiene. Las palabras de Mela fueron como el trueno de cinco truenos. Artur Currie sacudió la cabeza increíblemente. Pero mi padre nunca me dijo eso. Me dijo que mi madre tenía que dejarnos como último recurso, tu padre no quiere que te involucres demasiado, pero ahora Artur Currie, debes asumir tu responsabilidad, tu madre te necesita y cree que eres nuestro futuro. Mela llegó a las olas del mar y caminó frente a Lilla y otros. Te conozco, eres la organización de superpotencia en la Tierra, la Liga de la Justicia. Wow, ¿cómo nos conociste? Shazan miró con curiosidad a esta hermosa jovencita hermana, ¿me conoces? La cara de Mela estaba fría, como una escultura de hielo que no cambiaría en miles de años. No lo sé. De hecho, nuestra inteligencia proviene principalmente de pescadores y criaturas en el fondo del mar. Solo reconozco estos dos símbolos. Después de eso, Mela señaló la A en la armadura de Lilla y la S en el cofre de Superman y cara. En cuanto a Shazan y Flash, ella dijo que nunca había oído hablar de eso. Parece que realmente necesitamos conocernos, hola señora Mela, puede llamarme a Benjer. Lilla extendió la mano y quiso estrecharle la mano, y Mela se congeló, ¿qué haces con tu mano? Apretón de manos, esta es una manera amigable de expresar a la gente. Arthur Curry decidió actuar como un puente entre las dos culturas y explicó. Después de escuchar la explicación de Arthur, Mela asintió de repente, luego extendió la mano y sostuvo a Lilla. Dean, aumenta la amistad a la amistad, desbloquea el personaje Carmela. Tarjeta púrpura. Mela raza. Atlantis. Efecto principal de la carta. De mi descenso, con poderosa magia de control de agua, nota adicional. Atlantis, la efectividad del combate aumentó en un 30% bajo el agua, y se redujo en un 30% en tierra. El sonido del sistema sonó de repente. No esperaba que la amistad de Neptuno aún no se hubiera logrado, y él tomó la iniciativa para obtener la amistad del futuro a Ilamela. Por supuesto, Lilla, en nombre de la Liga de la Justicia en el terreno, y Mela se consideran los intercambios iniciales entre las dos civilizaciones, por lo que es natural que fuera inesperado y razonable obtener esta amistad del mundo submarino. Después de estrechar la mano de los otros miembros uno por uno, y después de conocerse, Mela explicó brevemente la situación a todos. Primero un submarino atacó el puente submarino Atlantis, y luego el príncipe Aum aprovechó la oportunidad para despertar la opinión pública y proponer una guerra. Imposible. No tenemos un país que lance un ataque contra la civilización Atlantis. Incluso casi todos consideran a Atlantis como una leyenda. El flash se siente increíble. Aunque la Liga de la Justicia no puede intervenir en las decisiones de los estadounidenses de alto nivel, tienen derecho a intervenir en la investigación como asesores de seguridad de las Naciones Unidas en asuntos relacionados con la guerra. Sí, señora Mela, no provocaremos una civilización a voluntad a menos que, esto lo haga deliberadamente alguien. Dijo Lilla. De hecho, Mela y la reina Atlántida pueden adivinar que fue hecha por Aum, pero como noble ortodoxa, Mela nunca acusará al príncipe de la familia real sin evidencia. Ella sonrió. La reina también piensa eso, así que la reina invitó a Arthur a regresar a Atlantis. Si pudiera, esperaba que Arthur se convirtiera en rey de Atlantis y liderara Atlantis. Gente, construyan puentes de paz con civilizaciones en el terreno. Oye, hermano, realmente envidió a las personas como tú que tienen un trono en tu familia. Shazan escuchó una expresión de emoción. Creció en un barrio pobre de campesinos, y le encantaba escuchar los cuentos de hadas del patito feo que se convertía en cisne y cenicienta en princesa. Sin embargo, después de escuchar esto, Arthur dio un paso atrás y sacudió la cabeza. No, Mela, solo soy el hijo de un faro guardián. No soy un noble ni un rey. Mela no estuvo de acuerdo con esta afirmación. Arthur, la reina necesita un faro, y la gente de Atlantis también necesita un faro para guiarlos hacia adelante. Superman y Carla tienen una comprensión única de esta frase. Hermano Carla y yo somos los últimos sobrevivientes en nuestro planeta. Si tengo la oportunidad de salvar mi mundo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, usted al menos, hay una madre y sus propios parientes. Sí, la reina, quiero verte. La última palabra de Mela derrotó la última defensa psicológica de Arthur Currie. Arthur exhaló un largo suspiro y ya sintió con la cabeza, está bien. Su decisión es muy sabia, y todos en la Liga de la Justicia, la reina también espera hablar con usted y hablar con fines pacíficos. Mela lo invitó sinceramente. Esto hizo que Flash y Shazan estuvieran muy avergonzados. Digamos que tienes un submarino. No podemos respirar en el agua como ustedes Atlanskians. Flash y Shazan no podían respirar bajo el agua. Shazan no respira. No morirá con el apoyo de la magia, pero será muy incómodo. En cuanto a Flash, el ahogamiento realmente lo matará. Lilla y Superman Cara dijeron. Podemos adaptarnos a un entorno anaeróbico independientemente de nosotros. La capital de la Atlántida. Un barco negro de un solo hombre de aguas profundas pasó por la puerta de la entrada y se dirigió hacia el palacio del príncipe Atlantío. En el palacio del príncipe, el príncipe aún vio al soldado con una armadura negra lacada. Pero sabía que no era la Atlántida la que llevaba esta armadura, sino un ladrón de las profundidades del mar. La pantalla se retiró y el príncipe aún se acercó al hombre y le preguntó. ¿Black Manta, está hecho? No, tu medio hermano todavía está vivo. En este momento, acompañado por tres miembros de la Liga de la Justicia Terrestre, irá a Atlantis con Mela. Susurró la manta negra. Después de escuchar esta respuesta, la cara del príncipe aún se puso triste de repente y dijo enojado. ¿Por qué ni siquiera se puede resolver un híbrido, decenas de miles de monstruos de trincheras, más un par de soldados bien equipados y entrenados? Involuntariamente ofendido, su alteza real, sus soldados no están bien equipados, o incluso, muy basura, su armadura es inmejorable frente a la Liga de la Justicia. Dijo cortésmente Black Manta. Había una pizca de asesinato en los ojos del príncipe Aum, y dijo fríamente. Este es ya el mejor equipo que puedo conseguir. Solo soy un príncipe, no un rey, espera, el equipo que usas, ¿tú modificado? El ladrón en el suelo frente a él lleva la armadura reforzada proporcionada por el príncipe Aum. Este tipo de armadura es un estilo antiguo eliminado por los guardias, y es muy limitado para mejorar su propia fuerza, por lo que el príncipe Aum puede salir fácilmente y equipar un ejército privado. Sin embargo, cuando miró el equipo de la Manta Raya Negra hoy, descubrió que era muy diferente del pasado. En particular, los cascos, originalmente pequeños, ahora son como bebés de cabeza grande, cubiertos por dos cubiertas de vidrio rojo sangre. El Black Manta Raya no tenía la intención de ocultar, conocía a un hombre grande en el suelo, y él me ayudó a modificar la armadura. Esta armadura es al menos cinco veces más poderosa que la original. Incluso si se enfrenta al as de la guardia, estoy seguro una batalla. Parece que conociste a un filántropo. Aum mostró una expresión sarcástica y movió sus muñecas, sus ojos ansiosos por probar la armadura que las Manta Raya se habían transformado. En este momento, se abrió la puerta de la sala y entró un asoldado con armadura de escamas blancas, y we informó. Su Alteza Real, Aum. Después de escuchar esto, la expresión de Aum era un poco descuidada, y miró la Manta Raya. El murciélago Manta tenía sentido mental y retrocedió en silencio. La puerta se abrió por completo, y la reina de la Atlántida, sosteniendo el tridente de oro, llevó al capitán adjunto de la guardia a la sala. Al ver a Aum, Atlana suspiró. Aum, creo que ya sabes que tienes un hermano mayor, no, él no es mi hermano, madre. Debes saber que la Atlántida es Pedigree. No admitiré a ese hermano, y la Atlántida no lo reconocerá. Al mencionar a Arthur Curry, las emociones de Aum se agitaron, y Atlana intentó convencer a su hijo. Aum, tu hermano puede construir un puente entre la Atlántida y la civilización en el suelo, entonces quieres que el bastardo herede el trono. La sonrisa de Aum era muy fría e incluso enojada. Hay sangre noble noble fluyendo en mi cuerpo. Traicionaste a mi padre, y ahora estás traicionando a Atlantis. Traición, ¿te atreves a traicionarme? La voz de la reina pareció reprimir su ira interior. Señor, ¿arreglaste esos submarinos que invadieron Atlantis? Aum, para realizar tus ambiciones, matarás a civiles inocentes, si no eres yo hijo, ¿has sido castigado? Como ella dijo, miró a la manta raya en la esquina. Este es el culpable que invadió Atlantis, Aum, deténlo, puedo ignorar tu estúpido comportamiento. Después de todo, él era su propio hijo, y Atlana no podía soportar castigarlo realmente. Y ella cree que Aum es solo un momento, Aum miró las mantarrayas en la esquina, extendió su mano derecha y apareció un quinqué blanco plateado en su mano. Derriba a este hombre, Aum, perdonaré tus pecados. Volvió a sonar la voz de la reina. Observa, maestra madre. Aum apretó su quinqué, avanzando hacia Batman paso a paso con ojos fríos. La mantarraya estuvo tensa por un momento, pero vio el gesto de los ojos del otro y pareció entender algo. Al segundo siguiente, la mantarraya explotó repentinamente, y el motor detrás de él emitió un gran rugido y corrió hacia Atlana como un rayo. Busca la muerte. La reina aún no se había movido, y su capitán adjunto de la guardia estaba listo para pelear. U la mantarraya revoloteó con su mano derecha y se estrelló contra el capitán de plata del vicecapitán. La fuerza de la capitana adjunta de la guardia podría haber aplastado las mantarrayas, pero ella no llevaba armadura, y las mantarrayas de las mantarrayas habían sido especialmente modificadas para aumentar el sistema de poder en cinco veces. Inmediatamente después de la colisión, el oponente fue atrapado por sorpresa. El mantra de la mantarraya proviene de un ladrón de las profundidades del mar. Aunque nunca ha tenido entrenamiento de combate regular, ha sido entrenado por la vida y la muerte en cada movimiento. Aprovechando el momento vacilante del oponente, la mantarraya presionó su mano derecha con fuerza y flotó durante unos minutos. Su mano izquierda apuñaló la espada y golpeó el corazón del vicecapitán. Ulises. La reina vio a sus guardias muertos y tropezó por un momento, y luego una tenue energía azul brilló en el tridente de oro en su mano, emergió del cuerpo de la reina, se vertió en el tridente de oro, y luego del oro. El tridente retroalimenta a la reina. Tu pecado es imperdonable. La reina rugió, y las manos de Juan Chío apretaron el tridente dorado y lo apuñalaron en el pecho de la mantarraya. Con un sonido de, una onda expansiva se extendió en el agua del mar, y la mantarraya del murciélago volcó boca abajo, y el motor detrás de él roció hasta el límite para apenas estabilizar su figura. Donde fue golpeado por el tridente de oro, la superaleación pareció derretirse, convirtiéndose en hierro caliente. La mantarraya inmediatamente cerró el traje para evitar que se ahogara. Al mismo tiempo, el rayo de energía se activó en el casco más grande y enorme, y dos ojos escarlatas emitieron una intensa luz roja. Dos luces rojas calientes que emanan de la columna de agua formaron una zona de vacío en el agua de mar. La reina estaba un poco confundida, y era difícil pensar en una armadura que pudiera resistir el poder del tridente dorado, pero la situación actual no podía pensar mucho, y ella levantó el tridente dorado nuevamente. Inclinándose hacia adelante, apuñaló frente a la luz roja de fuego. ¡Bum! El tridente dorado colisionó con la ardiente luz roja La magia y la energía chocaron entre sí, y estalló una luz extremadamente intensa. Sin embargo, los dos lados se congelaron por un tiempo, y el tridente dorado de la reina tomó la delantera, y con una tendencia a romper el bambú, apuñaló gradualmente hacia la cabeza de la mantarraya. En ese momento, Aum gritó. ¡Madre, te ayudaré! Dijo que era para ayudar a la reina, pero Aum apuntó al corazón de la reina, levantó su colgante y lo apuñaló severamente. ¡Ah! El dolor desgarrador causó el desorden mágico de la reina, y el tridente dorado se detuvo en el aire, a menos de diez centímetros de la cabeza de la mantarraya. Si el casco de la mantarraya se rompe con una sola puñalada, la mantarraya en el mundo submarino definitivamente morirá. ¿Por, por qué? La reina se volvió y miró a Aum, no podía imaginar que su amado hijo hiciera algo así. El tridente dorado se deslizó de la mano de la reina. Aum dejó caer el colgante y alcanzó el tridente dorado en la mano de Atlana, que era un arma que el rey Atlantis podía usar. Se dice que mejora el poder de los usuarios y se convierte en una existencia invencible en el reino. ¿Preguntas por qué? Aum sostuvo el tridente dorado y se echó a reír. ¡Madre, también es tu hijo! ¿Prefieres que un hermano híbrido hered el trono antes que darme este noble hermano, quiero darme cuenta de la voluntad de mi padre domina los siete mares y conquista el continente? Las lágrimas brillaron en los ojos de Atlana, y pudo sentir el flujo continuo de su energía vital. Pero lamentaba no poder volver a ver a Arthur Currie. Cuando era un bebé, nunca vio a su hijo, su hijo. ¡Felicidades, su Alteza Real Aum, no, debería llamarte, Aum! Las mantarrayas se inclinaron levemente. Después de la muerte de la reina, era inevitable que Aum se convirtiera en rey de la Atlántida. Después de escuchar este título, Aum negó con la cabeza. No me gusta este título. No solo me convertiré en el rey de la Atlántida, sino que también me convertiré en el rey de los siete mares. Mi nombre es, señor del océano. Mierda, Manta, ¿cuánto tiempo tomará para que mi hermano híbrido y el hombre en el suelo lleguen a Atlantis? Parece más de diez minutos. Oh, Lor Oceanlor, ¿podría necesitar a alguien para detenerlos? Preguntó respetuosamente el murciélago Manta. No, déjalos venir, porque son los asesinos de mi madre. ¿Sabes a qué me refiero? Aún sostuvo el colgante de oro en su mano, y una luz aguda brilló en sus ojos. La mantarraya pensó por un momento, luego se rió entre dientes, comprende. Mela se zambulló en las profundidades del mar con Arthur Curry, Lilla, Superman y Carla. Como Flash y Shazan no podían adaptarse al entorno anaeróbico, regresaron a la sede de la Liga de la Justicia. Planeo visitar amigos en las profundidades del mar después de que ambas partes hayan establecido una buena cooperación. Es difícil imaginar que no tienes la línea de sangre de Atlantis, pero puedes sobrevivir en el océano profundo. Me la miró a Lilla un poco, realmente sorprendida. Después de todo, Arthur Curry ha vivido en el suelo durante más de 30 años, y todavía saben más sobre Superman. Escuché que los Vengadores y Superman tienen una cosa llamada campo de fuerza biológica, para que puedan adaptarse a cualquier ambiente extremo, y mucho menos a las profundidades del mar, pueden sobrevivir incluso en el espacio. Genial. Mela les dirigió a los tres de Lilla una mirada envidiosa. La mayoría de Atlantis solo puede sobrevivir en el fondo del mar. Muchas personas con líneas de sangre más bajas morirán cuando salgan del agua de mar, y Lilla saltará o saltará incluso si van al espacio. No hay restricciones geográficas. ¡Guau, gran tiburón! Kara siguió a Lilla, y sus ojos se volvieron repentinamente. Descubrió que había muchas personas en el suelo, sosteniendo tiburones y armas, como si patrullaran. Esos son los guardias de Atlantis, y verlos demuestra que nos estamos acercando a Atlantis. Mientras Mela hablaba, la multitud se hundió rápidamente, pasando a través de una banda de flujo de calor en forma de nube, y luego sus ojos se abrieron de repente. Hay una profundidad de miles de metros debajo, y frente a ella hay una cuenca sobre la cual se construye una magnífica ciudad de oro. Atlantis. Había gente en todas las direcciones, ya sea montando tiburones o manejando barcos, y estaban alineados en el puente submarino de manera ordenada, y Mela nadaba con todos. Lilla y otros miraron a otros humanos en las profundidades del mar. Algunas personas, como las que están en el suelo, tienen nariz y dos ojos, un par de orejas y una boca. También hay orejas en forma de aleta, y las patas se convierten en colas de pescado, como una sirena. Algunos incluso tienen cangrejos en la espalda, y sus manos están cubiertas con un exoesqueleto grueso, que parece un cangrejo gigante. Todos se alinearon en una línea ordenada en el puente submarino, nadando hacia la capital de Atlantis. ¿Por qué alinearse? No puedes nadar a través de la pared, eso sería mucho más rápido. Impaciente y tan impaciente, sus ojos revolotearon hacia la pared alta. Mela le dirigió una mirada blanca. Puedes intentarlo, una vez que estés a 500 metros de la muralla de la ciudad, el santo patrón te hará explotar sin dejar residuos. ¿Ese cañón también está usando la magia como fuente de energía? Superman puede sentir una energía que odia. Si es un arma física, no le importa en absoluto. Incluso si cientos de cañones antiaéreos lo bombardean durante varias horas, Superman no parpadeará. Pero si cambias a un cañón mágico, debes tener cuidado. Mela asintió, si, nuestra tecnología se basa en la magia, pronto para entrar en la capital de Atlantis, sígueme, no corras. Al pasar por la alta puerta, Mela condujo a Arthur y otros hacia el palacio. En el camino, Arthur estaba aterrorizado porque estaba a punto de conocer a su madre. Aunque vio la foto de su madre en la foto, su padre siempre le dijo que su madre era innumerables veces más hermosa que la foto. Estos son los invitados de Quinn. Por favor déjenos entrar. En la puerta del palacio Atlantis, Mela mostró su identidad como la capitana del ejército de la guardia de la reina. Los guardias en la puerta naturalmente reconocieron a Mela y la soltaron rápidamente. La arquitectura del palacio es extravagante, como si estuviera en un deslumbrante palacio de cristal. Carla miró a su alrededor y estaba muy feliz, Mela podía entender los ojos de la niña, porque cuando llegó por primera vez, era la misma escena. Mela presentó la situación del palacio a todos y fue hasta el estudio de la reina. Vi a la reina recostada sobre la mesa y las sillas, con los ojos ligeramente cerrados, como si estuviera dormida, pero había una herida punzante en el pecho, que estaba bloqueada por una bola de magia, bloqueando el flujo de sangre. Su majestad. Al ver esta escena, Mela se quedó atónita en el acto. Cuando la multitud se acercó, la magia prohibida explotó de repente, y la sangre de la reina se derramó y se extendió en todas las direcciones. Madre. Arthur Curry imaginó innumerables encuentros con su madre, pero esto estaba más allá de su creencia. Al siguiente momento, Aung, que había estado emboscando, condujo a la gente de alrededor. Estas personas mataron a la reina. Queremos venganza por la reina. Onsi seó, y sus ojos venenosos se miraron, y finalmente aterrizaron en Arthur Curry con tatuajes. No, la reina ya estaba allí cuando llegamos, Mela dijo a medio camino, sus ojos de repente se iluminaron y miró a On mortalmente, eres tú. Mataste a la reina. Arthur Curry miró a su madre a ciegas desde el principio cuando escuchó a Mela acusar a On de asesino, sus ojos de repente se enojaron y se apresuraron hacia On. No me importa quién seas, quiero que pagues por tu madre. Arthur se apresuró hacia adelante, detenido por la afluencia de guardias, y cada uno sostenía armas de energía, frente a Arthur Curry y Lilla y otros. Lilla escuchó un leve latido en sus oídos. Entrecerró los ojos y miró a través de los ojos para ver el corazón de la reina, que todavía latía débilmente. La vitalidad de Atlantis ya era fuerte. Además, aún le impuso una restricción mágica protectora para cubrir el olor sangriento de la reina después de la muerte. Fue esta prohibición la que la reina usó para ponerse en estado de muerte. Lilla miró a Superman y se encontró con la mirada de Superman, por lo que asintió. Dígalo con una frecuencia que sólo Superman puede escuchar. La reina, no está muerta. Para, para por mí. Mela se apresuró entre Arthur y la guardia. Soy la guardia de la reina. Puedo demostrar que son inocentes. Es necesario investigar el asunto, no hay nada que investigar. El asunto es simple. También traicionaste a la reina, la guardia y los arrestaste. Mientras esperaba que Mela terminara, aún la interrumpió y agitó el tridente dorado en su mano. Todos los guardias sostenían la pistola de energía en sus manos, y la noticia de la muerte de la reina se extendió. Más y más soldados en el palacio. Ven mirando la mirada orgullosa de Aum, la ira interna de Arthur alcanzó su cénit. Bastardo. Con un rugido, Arthur Curry estalló con una increíble ola de energía, extendiéndose en todas las direcciones. ¡Bum! Los guardias circundantes se tomaron desprevenidos y quedaron atónitos por esta poderosa ola de energía. Hubo un sonido fuerte en el lugar, el cuerpo de Arthur se disparó como un misil, y barbió rápidamente en el agua de mar. Cogió un arma en la mano de un guardia a su lado y se estrelló contra Aum. ¿Cuándo? Aum sostuvo el tridente dorado frente a él, bloqueando el ataque de Arthur. El poderoso impacto hizo que ambas partes volaran hacia atrás al mismo tiempo, pero a diferencia de la ira en la cara de Arthur, la cara de Aum era fácil y libre, porque evaluó la efectividad de combate de su hermano en el ataque en este momento. Hay una fuerza bruta, pero él no conoce ninguna habilidad de combate. Estúpido hermano, qué bueno que te quedas en el suelo, tal vez puedas vivir un poco más, ¿por qué estás tan ansioso por morir? Las palabras no cayeron, la energía mágica de Aum se derramó, y el tridente de oro estalló con una energía terrible, pasando el colgante en la mano de Arthur. De repente, Arthur pareció electrocutarse. Con un entumecimiento en sus manos, Aum agarró al oponente por un momento, luego levantó el tridente de oro con fuerza y bailó una flor de arma para perforar su pecho. Arthur se apresuró a luchar porque no había recibido entrenamiento de combate sistemático y estaba luchando por primera vez bajo el agua. Entonces, ante la poderosa ofensiva de Aum, solo puede hacer frente a ella. En el estudio, los guardias rodearon a Mela, Lilla y otros. Mira, reina, Lee y Agan quería decirle a Mela que la reina no estaba muerta, pero Mela interrumpió las palabras de Lee. SHH, puedes sacar a la reina, fuera del camino, no puedes dejar que se quede aquí. Obviamente, Mela también descubrió que la reina no estaba muerta, pero considerando que Aum se atrevió a matar a su madre para gobernar al rey, quién sabe cuántas personas en el palacio son leales a Aum. Está bien, no dudes en darme la reina. Después de hablar, cuando Lilla levantó la mano, seis escudos de energía mágica sagrada envolvieron el cuerpo de la reina en un instante. De esta manera, se puede garantizar que la reina no se vea afectada por la próxima batalla y que proteja su vida. En el momento en que Lilla disparó, los nervios del guardia se rompieron repentinamente como una cuerda apretada, y todos dispararon una pistola de energía o apuñalaron a Lilla y a otros con sus armas. ¿Cuándo? 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 Superman y Lilla bloquearon sucesivamente el ataque de Mela. La figura de cara se movió y una explosión de agua arrojó una neblina de agua. La pequeña Loli se estrelló hacia adelante y se estrelló contra un guardia. ¡Bum! Como si el proyectil explotara, el pobre guardia no entendió lo que estaba sucediendo, por lo que fue derrumbado por una pequeña piruleta, y toda la persona salió volando, como si lanzara bolos y golpeara a los guardias detrás de él. Era feo antes de que se detuviera. Todos se congelaron. Este pequeño Loli es tan feroz. La mano de Mela que se preparaba para lanzar también estaba rígida en el aire, mirando a cara maravillada. No esperaba que esta linda niña fuera tan violenta. Sin embargo, Carla ignoró los ojos de la multitud, su figura se volvió y pateó fuertemente contra los guardias detrás de ella. Justo después de ver el horror de cara, los guardias lanzaron un ataque contra cara al mismo tiempo, cuatro alabardas de plata tenedora puñaló a cara, e innumerables explosiones de energía. Lilla y Superman, naturalmente, no dejarán que cara sea intimidada, pero al mismo tiempo, se pondrá en forma y se unirá a la lucha. UUU comenzó una amarga batalla. Aunque los soldados de Atlantis son mucho más fuertes que los humanos, aún son frágiles frente a Superman y Lilla. Los dos destellaron, casi un golpe, y los guardias de la casa duraron menos de diez segundos. Acostado en el suelo. Ninguno de ellos murió, pero tenían diferentes grados de fracturas, fracturas con minutas. La buena forma física del Atlantis es imposible de recuperar en dos o tres meses. Meila, llevaré a la reina a nuestro rescate, puedes estar estable aquí. Lilla controla el escudo de energía que protege a la reina. Debe abandonar la capital de Atlantis para lanzar magia espacial. Al igual que muchas áreas mágicas, también hay restricciones de espacio aquí, y no puede salir directamente con el portal. Hasta ahora, Mela se había alejado de la escena justo ahora. Ella siempre pensó que el ejército de Atlantis era el más poderoso del mundo, y era el ejército más fuerte que no sostenía diez segundos antes que Lilla y otros. Ok, ustedes son amigos de Arthur, y creo que salvarán a la reina, síganme. Mela sacudió la cabeza, preparándose para enviar a la reina moribunda a un lugar seguro, pero Superman levantó la vista, Arthur no puede vencer a Aum, lo ayudaré. Se puede decir que el fondo del mar es el hogar de Aum, y Arthur Currie creció en el suelo desde una edad temprana, lo que naturalmente no es adecuado para las batallas submarinas. Además, Aum estaba decidido a matarse entre ellos y, para realizar sus ambiciones, incluso se atrevió a matar a su madre, y mucho menos a su medio hermano. En cuanto a Neptuno Arthur Currie, nunca había matado a nadie, al menos no pasó la mano para acabar con su vida. Así que las dos partes lucharon, la guerra de Omen Vietnam se volvió loca, y una fuerte ola de energía estalló en el tridente dorado, que cortó el arma de Arthur y la arrincomó. Espera un minuto, Mela nada rápidamente hacia la estantería de la reina. Debido a los recientes combates, el estudio de la reina se extendió, los libros de magia en las estanterías se dispersaron, y Mela encontró una gran cantidad de libros de magia. Y luego se lo entregó a Superman. Esto registra el paradero del tridente Poseidón, lo que le permite a Arthur encontrar el tridente Poseidón, luego todo el océano escuchará sus órdenes y se convertirá en el nuevo rey. Solo Arthur se convierte en Arter, solo el rey del Andís podría construir un puente de paz entre las profundidades del mar y la tierra. Ya veo. Superman tomó el libro mágico, luego se convirtió en un torrente y nadó hacia Arthur Currie. Vamos también. El objetivo principal ahora es rescatar a su majestad, tanto de la situación en Atlantis como de la visión personal de Arthur Neptune. Mela saca a liya y cara del palacio, pero fuera del palacio está rodeado por un denso ejército. Fuera del palacio. El hombre con cabeza de ejército tenía una barba dorada. Llevaba una armadura dorada, sostenía un colgante dorado en la mano y montaba un feroz dragón marino. Parecía estar esperando a Mela. Padre, ¿por qué estás aquí? Mela se sorprendió al reconocer al hombre montado en el dragón marino. Este hombre era el padre de Mela, el rey del reino de Zebel, Nereo. Es lógico que los reyes de otros países no aparezcan en la Atlántida sin ninguna razón, y mucho menos también está llevando a miles de soldados en este momento. Liya levantó la vista y el ejército sobre el cielo era como una nube oscura. Los soldados de la primera fila cabalgaron sobre el emocionante dragón marino y el caballo, con las armas en alto en las manos, listos para lanzar un asalto en cualquier momento. Nereus, rey del reino Zebel, le sonrió amorosamente a Mela, mira, los humanos en el suelo mataron a la reina de la Atlántida. Por favor, ayúdame a derrotar a estas dos personas. No es así, padre, la reina no está muerta. Fue Aum quien diseñó instigar la relación entre la Atlántida y la Tierra, Mela trató de explicarle a su padre, pero su padre resopló. Mira, estás engañada por la gente en el suelo. Ven, lleva a Mela, aunque Mela se comunica con su padre en Atlantis. Liya pudo entender e interrumpió con una sonrisa. Reyn Ereus, de hecho, hace mucho que te aliaste con Aum, también quieres conquistar la Tierra. Después de escuchar esto, Mela miró a su padre increíblemente, no podía creer que su padre fuera esa persona. Sin embargo, Nereus se congeló por un momento, no entendió por qué Liya hablaba el idioma de Atlantis, y también sentía curiosidad por saber cómo Liya sabía sus pensamientos. Gente en el suelo, arrojas basura al océano a voluntad, matando la vida marina, qué tontería, pelea para pelear. Liya de repente rugió, su mano derecha se extendió, la luz plateada brilló y una pistola plateada brillante apareció en la mano de Liya. Carla, Mela, protege a la reina, dame este desastre. Habiendo dicho eso, Liya agitó su mano izquierda y le lanzó a Cara el escudo de energía mágica que guardaba a la reina. Cara rápidamente extendió la mano y sostuvo la caja de seis escudos de energía en su mano. ¿Puedes estar sola? Mela sabía que su deber era proteger a la reina. Pero vio que Liya disparó uno por uno y se paró frente a miles de soldados y caballos. Había mucho coraje en el camino de diez millones de personas. El rey Nereo recogió la alabada dorada en su mano, señaló a Liya con las cinco puntas y dijo fríamente. Aquí estás, tierra, quieres morir, matar a todo el ejército. Mata. 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 Eiyííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí La primera fila de la caballería del caballo del dragón marino aplastó el tenedor de plata y lanzó la carga. Cientos de personas corrieron hacia Lilla al mismo tiempo, y la turbulencia del agua del mar fue agitada por ellos, pero Lilla era como mil años de roca, no se movía como una montaña. Cuando la caballería se adelantó, bailó con una pistola de plata en su mano y la explotó en su lugar. Cuando la figura salió corriendo, un disparo se apuñaló, como un dragón navegando hacia el mar. La caballería aparentemente incomparable, después de conectarse con los soldados cortos de Lilla, colapsó repentinamente como si estuviera dispersa. Lilla levantó la pistola de plata en su mano y cerró un agujero de la formación de caballería. Inumerables soldados fueron aplastados por el arma plateada de Lilla, y el feroz dragón y caballo marino se encontraron con Lilla con un poco de yunue y estallaron completamente en una niebla de sangre. Solo un disparo apuñaló, cientos de caballería de carga habían muerto y habían herido a más de la mitad. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? El rey Nereus vio la escena, su corazón latía con fuerza. Esta caballería es la mayoría de los soldados de élite entrenados por el reino Cebel a un gran costo. Ahora están muertos y heridos en una sola ronda. Su corazón está sangrando. Hombre en el suelo, nos has matado a tantos, estás provocando guerra. Nereus gruñó en voz alta, e incluso agregó un poco de energía mágica al sonido, que podría extenderse más. Hay innumerables civiles que no conocen la verdad bajo tierra. Después de escuchar que la reina está muerta, después de escuchar a Nereus gritar, comenzó a fingir que la gente en la tierra quería la guerra. No, ellos, Mela se enfrentó a la multitud mirando desde abajo, tratando de explicar. Pero Lilla se burló con una sonrisa. Si quieres la guerra, entonces lucha. Todavía hay muchas personas como yo en el suelo. Si ni siquiera puedes matarme, no corras al suelo y mueras, es peligroso en el suelo. Antes de que terminara la última sílaba, la figura de Lilla volvió a parpadear. El agua de mar donde estaba estaba comprimida al extremo, y se emitió un sonido ensordecedor. ¡Uh! Dispara, dispara. Mátalo, mátame. El corazón del rey Nereu tembló y los soldados dispararon armas de energía. De repente, las abrumadoras balas de energía cayeron hacia Lilla como lluvia torrencial. La energía mágica contenida en una bala de energía no puede causar ningún daño a Lilla, pero decenas de miles de balas de energía y cientos de miles de balas de energía no son un concepto. Lilla usó un arma para reemplazar su mano y talló varios escudos de energía mágica en el vacío. Párate frente a él y cara. Las balas de energía en el cielo cayeron sobre el escudo de energía mágica de Lilla como gotas de lluvia, y estallaron ráfagas de energía. La luz de las runas en el escudo mágico en el frente brilló como un pedazo de hierro rojo. Beber. Lilla golpeó a Nielus con una lanza proveniente del bosque de armas inclinadas. Este último frunció el ceño en forma de chuan, y la barba dorada tembló. Vertió energía en el colgante de oro en sus manos y gritó ante el ataque de Lilla. ¡Uh! Los quinques dorados colisionaron con las lanzas plateadas, con la superficie de contacto como centro, y las ondas de choque estallaron en el agua. Las manos de Nedeus estaban entumecidas volar por una fuerza terrible. El dragón marino y el caballo de su majestad gritaron severamente e hicieron todo lo posible por detenerse en el aire nuevamente. ¡Rey arma! ¡Exclamó Nérez, luego volvió a negar con la cabeza! En todo el mundo submarino, sólo el tridente Poseidón se puede llamar el arma del rey. Se dice que mientras tengas el tridente Poseidón, puedes gobernar los siete mares y ordenar todo el océano. Y las armas utilizadas por los reyes de los cuatro reinos son más bajas que las armas del rey. Sólo puede dominar un país, lejos de alcanzar el nivel de los siete mares. Lilla sonrió y no habló. De hecho, el arma plateada en su mano no alcanzó el nivel del arma del rey en absoluto. El arma eterna que yacía en su pulsera plateada sí. La otra parte entendió mal a Lilla, demasiado perezosa para explicarlo, y tomó el arma plateada para apuñalarla nuevamente. Castiga de Dios. Lilla se precipitó en el cerco de decenas de miles de soldados Zebel con un solo disparo, y de repente estalló el trueno mágico, formando un campo eléctrico con un alcance de varios kilómetros en el agua del mar. Wow! Durante un tiempo, los soldados negros del estado Zebel fueron expulsados por el foco externo de Divina Thunderbolt. A 500 metros de Lilla, incluso la armadura de las profundidades marinas fue aplastada directamente por el poderoso trueno mágico, y una gran cantidad de soldados fueron eliminados. A 500 metros de distancia no causó la muerte instantánea, sino que también se convulsionó por la electricidad y perdió la capacidad de combate. Al ver esta escena, Nedeus estaba a punto de llorar. No fue sin investigar a los humanos en el suelo, que obviamente eran mucho más vulnerables que la Atlántida ordinaria. Pero este monstruo destacó sol o al ejército de un reino. Sin embargo, esta persona también dijo que hay muchas personas como él en el terreno. Simplemente descarado. Al ver a Lilla bañado en truenos y relámpagos, se lanzará un trueno atronador entre sus manos y pies. El soldado más fuerte en el reino Cebel es tan frágil como el iba delante de Lilla. Miles de ejércitos se partieron por la mitad en menos de 10 minutos, y la voz de Nedeus temblaba un poco. ¿Qué demonios eres? Después de escuchar esta pregunta, Lilla se detuvo en el aire y los soldados se dispersaron como para evitar la plaga. En términos generales, es un delito huir sin luchar en el campo de batalla, pero ahora esto no es una guerra, sino una matanza unilateral. ¿Me preguntas quién soy, no es eso, soy un dios, como el dios Poseidón que adoras, un dios? Lilla guardó su arma plateada y se paró frente a Nerous por 20 metros. Todos los soldados perdieron sus cascos y armaduras, y regresaron a su rey. En este momento, se veían como el dios del cielo, no, era Lilla, el dios del cielo, con una mirada de terror en sus ojos. ¿Cómo podrían los seres humanos competir con la voluntad de dios? Después de escuchar la respuesta de Lilla, Nerous guardó silencio por un momento, como si estuviera pensando en algo, durante mucho tiempo se rió de sí mismo. ¿Dios? Hace 200 años, cuando era niño, solía escuchar a mi abuelo contarme sobre la era mitológica, cuán próspera era la era mitológica, pero, la era mitológica ha terminado, no hay tal cosa en este mundo dios. La voz de Nedeus no cayó, levantó la quinte de oro en su mano, señaló a Lilla y a los demás, y rugió ruidosamente. Artillería guardiana, fuego. Después de hablar, el arma en su mano parecía estimular algún tipo de señal. La enorme artillería mágica en la pared de la ciudad de Atlantis bloqueó a Lilla al instante, acumulando horribles fluctuaciones de energía. De repente, las nubes de tormenta se estaban gestando. Todo el fondo del mar estaba iluminado por la energía de cientos de enormes cañones mágicos, y la máquina rugió como un estallido de truenos. Lilla miró a Mela y Cara, y a la reina con el escudo de energía en las manos de Cara. Aunque la lucha no ha durado mucho, la vida de la reina ha sido errática. Si no te apresuras a la sede de la Liga de la Justicia para recibir tratamiento, realmente estarás muerto. En el segundo siguiente, cientos de enormes cañones mágicos se lanzaron al mismo tiempo, rompiendo el mar de una manera poderosa, como el mismo brillante Hing Hong, con una fuerza inigualable, cayeron repentinamente hacia varias personas en Lilla. Sin embargo, Lilla se quedó quieta, solo los relámpagos centelleando en su cuerpo, que de repente comenzaron a crujir violentamente. Cara y Mela sintieron la explosión de energía mágica. Cada uno de los pelos fríos en los dos hizo una cuenta regresiva y quería escapar, pero todas sus rutas de escape estaban selladas por cientos de magias, como presas que no podían escapar en Esquimet. Guardia del Trueno. Lilla vertió frenéticamente poder divino en la pistola de plata, y la pistola de plata en su mano temblaba salvajemente, estallando en una luz deslumbrante, como si no pudiera soportar el poder de Lilla, explotaría. Cuando cientos de artillería mágica cayeron al mismo tiempo. Una cortina de luz llena de runas mágicas plateadas y blancas se centró en Lilla, envolviendo a Cara, Mela y la reina en ella. ¡Bang! Rumble. La artillería mágica bombardeó la cortina de luz, las runas temblaron y la terrible energía mágica hirvió y se vaporizó en un instante, formando un área de vacío. Nereus miró fríamente el área de vacío vaporizada por el bombardeo mágico, con una sonrisa burlona en su rostro. ¡Dios! Incluso si eres realmente Dios, voy a matar a Dios hoy. Después del anochecer de los dioses, los nobles de la Atlántida comenzaron a cuestionar el poder divino e incluso pensaron que eran dioses. De lo contrario, Nereus no estará de acuerdo con la propuesta de On. El fondo marino dijo que el rey no podía satisfacer sus ambiciones en expansión. Conquistaría el continente y gobernaría el mundo entero. ¿Matar a Dios? Solo porque quieras matar a Dios, tienes que decir que tu valor es encomiable. Sonó un sonido discordante, y el área bombardeada por la artillería mágica se enfrió gradualmente por el agua de mar circundante. En este punto, la paz había sido restaurada, revelando una abertura cubierta de runas blancas y plateadas, y Lilla y otros aún estaban allí en buena ir. Como, Nereus vio esta escena, sus pupilas se encogieron instantáneamente en la punta de la aguja, pero Lilla desapareció repentinamente a su vista. Cuando capturó nuevamente la figura de Lilla, el oponente había levantado un arma plateada con chispas y rayos y lo apuñaló. Artillería guardiana, dispara. Dispara. Mátalo. Mata, al ver que Lilla se estaba matando a sí mismo como un dios, Nereus tuvo mucho miedo. Miles de ejércitos no podían matarse entre sí, y cientos de cañones mágicos gigantes que podían destruirlo todo no podían matarse entre ellos. Incluso los dioses antiguos no podían competir con el poder de cientos de cañones mágicos. Nereus retrocedió de una manera loca. Como acababa de disparar un tiro, todos los cañones mágicos estaban en la brecha de enfriamiento y carga. Lilla gritó cara. Cúbreme. Sí. Cara respondió, entrecerrando los ojos y barriendo el cañón mágico en la pared. Rumble. Una serie de explosiones, visión térmica detonó la energía mágica reunida en el cañón, todas las filas de artillería mágica bombardeadas. Muerto. Sin la amenaza de la artillería mágica, Lilla se precipitó al ejército solo, y un disparo lejano apuñaló a Nereus. No. No. No, el cuerpo de Nereus tembló salvajemente. Una señal de muerte llegó a su corazón, siguió volando hacia atrás, agitando el agua del mar para seguir cayendo, pero no importa cómo escapó, no sólo no se distanció de Lilla, pero cada vez más cerca. Este disparo, como para desvanecer el vacío, adelante. Ah, Nereus no pudo escapar. Tuvo que sostener la penta dorada en su mano frente a él en un intento de resistir el disparo de Lilla. Sin embargo, las armas de los dos lados estaban en contacto. El quinquedorado que lo hizo dominar un país es como el chocolate que se encuentra con un bloque de hierro rojo, derritiéndose instantáneamente y partiéndose en dos mitades. No. No mates a mi padre. Me la gritó, no importa lo que hizo su padre, Nereus siempre fue su padre. Fin del capítulo. Gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu like y comentar.